Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Pero dimos el paso, empujando la participación democrática en nuestro país, promoviendo la participación de las mujeres, propugnando por la reforma del poder. En estos días se ha levantado un debate, que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. ¿Cómo culmina el proceso? Es cuestión de la comisión organizadora, no es cuestión de quienes somos candidatos. Gracias. 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 Gracias.